amigos nos encontramos desde el terminal de pasajeros san antonio del táchira con el alcalde del municipio de olívar william gómez acompañado por el coordinador de vialidad anderson ribera y el coordinador del terminal de pasajeros san antonio hugo hernández alcalde luego esta reunión sostenida con el órgano superior del transporte san cristóbal donde también participó la mesa regional de combustible y transportistas a qué acuerdo se llegó bueno sí efectivamente después de esta mesa de trabajo ya previamente se había reunido el órgano superior de transporte la mesa técnica de combustible de la mano de nuestro protector y el equipo bueno que alguien lleva el protectorado y por supuesto la fuerza armada hoy pues en esta mesa de trabajo que tuvo la participación de los transportistas el gremio de transportistas del estado táchira por supuesto también acompañado con algunos alcaldes de los municipios fronterizos y por supuesto algunos jefes de terminal del estado y de vialidad se bueno a nos anunció la autorización de poder circular el transporte interno en el táchira qué quiere decir con el transporte interno que podrán circular a partir de mañana domingo las rutas urbanas qué quiere decir hacia algunos municipios fronterizos teníamos restricción ahora bueno se nos autoriza que las rutas san antonio san cristóbal viceversa las rutas san antonio rubio viceversa y hacia los otros municipios del estado táchira pueden arribar a la terminal de pasajeros de san antonio del táchira y por supuesto pueden transportarse ahora sí que el transporte formal ya están debidamente autorizados las llegadas las salidas y bueno ya está todo desplegado desde este momento preparando la terminal para mañana iniciar eso sí sin dejar a un lado los estrictos controles de bioprotección y de bioseguridad recuérdese que a pesar de que recibimos la autorización del transporte suburbano hacia los municipios fronterizos bolívar y ureña también no debemos dejar a un lado el control epidemiológico por supuesto tenemos ya activado el túnel de desinfección va a haber puntos de chequeo de temperatura y de desinfección lavado de manos sobre abordar las unidades y bueno todas las zonas que convergen y que están activas en nuestra terminal van a ser seguidas y supervisadas con un control de bioseguridad eso para garantizar siempre que se evite el contagio en nuestra zona y sobre los municipios fronterizos ahora bien también es de acotar que se autorizó de esta terminal de san antonio del cáncer a la salida de con nacionales hacia otros estados del país ahora bien estas personas que bien aborden las unidades en esta terminal de pasajeros deberán primero pasar por el proceso de control epidemiológico y de inmunización en el cual está ubicado en el paciente la aduana las personas que arrojen negativos podrán continuar hacia la terminal de pasajeros y abordar las unidades designadas por el órgano superior de transporte y el gremio de transportistas y a su vez las personas que salgan positivas pues serán ingresadas hacia el paciente que es el paciente para controlar a las personas que salgan positivos posterior a ello bueno esto está establecido de esta manera y bueno ya a partir de mañana iniciaremos nuevamente como le digo recepcionando el transporte público en las semanas de flexibilización interurbano que son todo lo que comprende en nuestro estado taché en amigos son las declaraciones el alcalde del municipio de olívar william gómez reportó para la nación jonathan maldonado